Estamos de regreso y tenemos en la línea telefónica, pues creo que desde Chicago, a Arcadio Delgado, el presidente del Consejo del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias. Don Arcadio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Al contrario, Arnoldo, un placer saludarte desde acá de este frío. ¿Estás en Chicago ya, en Cícero? Sí, en Cícero, precisamente, aquí en tu oficina Cícero Area Project. Muchas gracias, Arcadio. No tuvimos oportunidad de hablar contigo ahora que anduviste por acá en Guanajuato, pero nos interesaba mucho por el tema de saber que hay una renovación parcial de este Consejo del Migrante en Guanajuato. ¿Es así? Así es, mira, de hecho... Sobre todo, nomás déjame aclararle a nuestro público, este Consejo tiene la particularidad de incluir a migrantes que viven en los Estados Unidos. Es lo que le da una gran relevancia, escucharlos directamente a ellos, ¿no? Así es, así es. Afortunadamente, el gobernador Miguel Márquez tuvo a bien crear el Instituto de Atención al Migrante, en la cual participamos varios migrantes como parte del Consejo, en conjunto con varios funcionarios públicos del Estado de Guanajuato. Y bueno, entiendo que esta renovación, algunos miembros fueron sustituidos, pues no ha sido del todo satisfactoria para el Consejo, tal y como ya venía operando, Arcadio. Así es, así es. Así es, definitivamente, Arnoldo. Yo creo que para que algo pueda funcionar bien o satisfactoriamente debe haber la intención de todas las partes, ¿no? Una de las cosas que yo como presidente siempre he buscado es la unidad, ¿no? Y quitar la polaridad que bien muchas veces se menciona entre los migrantes o funcionarios públicos. La polarización que se da, ¿quieres decir? Sí, así es. Y pues no, todos somos parte de un Consejo, somos parte de un cuerpo vivo, y el cual, tanto migrantes y funcionarios públicos, nos debemos al Consejo. ¿Quién eligió a los nuevos integrantes, Arcadio? Mira, para que, aún todavía no, hay algo sin definir ahí, pero sí los elegimos varios consejos, digo, varios consejeros, perdón, obviamente nosotros los consejeros migrantes nos reunimos y propusimos una, algunos compañeros migrantes para que fueran los nuevos consejeros del Instituto. Algunos concluyeron su encargo. ¿Cuántos miembros forman este Consejo? Mira, deben de ser 11, 11 personas como parte del Consejo. ¿De ellos cuántos son migrantes en los Estados Unidos? Nosotros deberíamos de ser mayoría, pero aquí sucedió algo, pues, que desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente, porque no por las votaciones, sino por que al entrar nuestra compañera Verónica Toscano a trabajar como consejera, digo, como parte del gobierno del Estado de Guanajuato, ya no podía actuar como consejera con voz y voto, sino que con solamente voz. ¿Ella ya está, digamos, en la nómina del Instituto del Migrante? Así es. ¿Allá en los Estados Unidos? Así es, ella radica en Atlanta, Georgia, precisamente. Y bueno... Lo cual, lo cual, este, está muy bien porque tratamos de buscar que se le dé un servicio directo a nuestros con nacionales, a nuestros guanajuatenses aquí en Estados Unidos. Este es un asiento que debería ser sustituido por otro migrante, el de Verónica. Así es. ¿Y a quién se eligió? Así es. Lo que sucedió, por ejemplo, con Verónica, que recientemente acaba de ingresar a la nómina, precisamente, del gobierno del Estado de Guanajuato. Y eso, pues, quita a un voto de migrante. Pero fíjate que yo no veo tanto en quién vota o quién no vota, ¿no? Como te mencionaba, todos somos parte de un cuerpo. Y, este, y si fuéramos, si estuviéramos votando los migrantes junto con los consejeros funcionarios, pues no hay ningún problema al respecto, ¿verdad? ¿Cuándo se reúne el Consejo? ¿Cuándo es la próxima vez que se reúne, Arcadio? Bueno, nosotros propiamente ya se terminó nuestro ciclo. ¿Tú ya no eres presidente en este momento? Hasta que no entre el nuevo presidente. Aún debo de seguir siendo el presidente. Aún debo de estar como parte del Consejo porque aún no se ha institucionalizado el nuevo complejo. Muy bien. Sí, hasta que se institucionalice. A ver, dime una cosa, pero ¿todos los que empezaron ya salieron y entraron consejeros nuevos? Aún todavía no salen, Arnoldo. Están por entrar y tengo que entendido que es el 18 de diciembre. Pero entendemos que no están muy contentos los consejeros que se van con los que llegan. Mira, personalmente yo no puedo descalificar a ningún migrante, ¿no? Porque, pues, todos somos migrantes y nos debemos al trabajo que hacemos aquí en los Estados Unidos. Entonces, yo, para mí, todo migrante que quiera participar dentro del Consejo, obviamente, es mis respetos, definitivamente. Yo creo que aquí no es quien sea, sino las formas, yo creo, tal vez. Ahí es donde está el descontento. La forma de elegir no fue la correcta. La primera vez, ¿ustedes cómo fueron elegidos? ¿Se escuchó la voz de los migrantes? Nomás déjame preguntarte. Sí, se escuchó la voz de los migrantes. Ahí había un consejo que se llama Consejo Nacional de Líderes Guanajuatenses. Y ellos fueron los que eligieron a los migrantes actualmente. Que estamos actualmente. En esta ocasión, los... ¿Y han trabajado bien? Digo, no ha habido ruido. Tienen ya dos años, ahí, más de dos años. Pues sí, no ha habido ruido porque queremos trabajar y queremos ser propositivos. Y todos, todos, definitivamente. Hay mucho trabajo que hacer al respecto. Y uno, como migrante, siempre da las propuestas para que se beneficien nuestros migrantes aquí en los Estados Unidos y sus familias, obviamente, en el Estado de Guanajuato. Personalmente, creo que hay mucho trabajo que hacer. Claro, no. Personalmente, como te he comentado anteriormente, Arnoldo, el Consejo, perdón, del Instituto de Atención al Migrante, no nada más son proyectos productivos, no nada más son repartición de cadáveres, no nada más es esa formación de clubes aquí en los Estados Unidos, sino que debemos ir un poco más hacia allá. Ahora está el gran tema de la reforma de las medidas que impulsó el presidente Obama. Y aparte de eso, Arnoldo, definitivamente debemos estar preparados, claro que sí, para cualquier ley aquí en los Estados Unidos que beneficie a nuestros guanajuatenses. Y yo creo que de ahí, ahí debemos de trabajar un poquito más al respecto. Ahora dime, Arcadio, en la designación de los nuevos consejeros, ¿sientes que no se escuchó la voz de las comunidades migrantes de guanajuatenses? Yo creo que hace falta que nos, que te digo, que no se haya polarizado los consejeros migrantes y los consejeros funcionarios. Yo creo que ahí es donde está, pues el bemol de esta melodía, ¿no? Porque al haber un conjunto debemos de trabajar todos bajo una misma... Eso pasó mientras tú fuiste presidente. Sí, así es. Y yo creo que tenemos muy buena relación con los funcionarios. Con Luis Vargas. Con los funcionarios del gobierno, tenemos muy buena relación. Y creo que ellos también todos están con muy buenas intenciones, definitivamente, de que esto sea un proyecto del gobernador y que tenga un éxito. Yo creo que sí, los funcionarios, obviamente, sí deben de conocer más a los migrantes para que sepan las vicisitudes que tenemos nosotros y realmente cuáles son nuestros objetivos. Yo, pero... Arcadio, hemos escuchado a algunos líderes migrantes, bueno, como don Jorge Navarrete o también en Napa Valley, se me escapa ahorita su nombre de... Ángel Calderón. Ángel, don Ángel Calderón. Que, pues, ellos se muestran un poco críticos de lo que está pasando. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? Mira, yo opino definitivamente que son las formas, ¿no? Eso fue lo que... Lo que no les gustó. Lo que les gustó a nuestros compañeros. Y como te digo, siempre sí es importante que se escuche la voz del migrante. Arcadio, ojalá esto... La ecuación es muy sencillo, Arnoldo. Si yo estoy enfermo, voy al doctor, no voy a ver a un ingeniero, ¿no? Por ejemplo, entonces... O a un abogado. Sí, la ecuación es tan sencilla. Entonces, yo creo que sí debe... Debemos de trabajar más. Vamos a darle seguimiento a esto para estar pendientes, pero sobre todo preocupados porque esto no empañe tu muy buena gestión al frente de este consejo y que, como tú mismo nos informas, pues, concluye ya en pocos semanas. Sí. Mira, yo creo que vamos a seguir trabajando más y, como te he mencionado, el instituto es un cuerpo vivo que debemos de ir aportando. Y mis respetos para Ángel, que son unos grandes líderes, para Jorge Navarrete, que siempre están dando su tiempo, su esfuerzo, también armando. Todos mis compañeros siempre han dado todo lo mejor para el bien de los migrantes. Y eso no es nada más de estos dos años, son líderes a quienes yo reconozco por bastantes años. Y así, de la misma manera, como te menciono, yo no te podría decir, este migrante es bueno, aquel es malo. No, no, definitivamente, yo creo que debemos ir trabajando y sí se deben de cambiar un poco las formas y escuchar más al migrante, definitivamente. Muy bien. Me quedo con eso, Arcadio. Yo te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada, que hayas aceptado esta larga distancia hasta Chicago, hasta ahí las inmediaciones de Chicago, en Cicero, donde tú vives. Y estamos atentos a lo que pase en el Instituto y en el Consejo del Migrante Guanajuatense. Claro que sí, un placer de saludarte y un saludo a todos tus radioescuchas, tus... Mi auditorio, digamos, aquí por la revista de la UNED Internet. Muchísimas gracias, Arcadio. Siempre es un gusto platicar contigo. Buenas tardes. Un placer. Hasta luego. Bueno, nos quedamos con lo que nos dice Arcadio Delgado. Hace falta escuchar más al migrante. Es muy cuidadoso, naturalmente, es un buen político, pero hay ahí algunas inconformidades que seguiremos explorando en los próximos días. Déjeme hacer una pausa. Regreso ahora sí a Biosalud.